Tu pelo, ¿qué necesita? Un shampoo que me repare el daño y las puntas abiertas. Pero con ingredientes naturales. Si no tiene tantos químicos, para mí es mucho mejor. Tu pelo lo estaba necesitando. Nuevo Tío Nacho Antidaño, con aloe vera 100% orgánico. Y la profunda nutrición de la jalea real. Sin parabenos, siliconas ni sal. Elimina el daño, controla el frizz y sella las puntas. Tu pelo sano, reparado y fuerte. Para el daño, nuevo Tío Nacho Antidaño con aloe vera. Tío Nacho Antidaño con aloe vera.